Bien, entonces daremos comienzo a la clase de semiología de la glándula tiroides. Como recuerdo anatómico de la glándula, indicamos que está en la parte anterior del cuello, en la zona cervical anterior, justamente por delante de la tráquea, tiene la forma de una letra U o de una mariposa con las alas extendidas. Es una glándula pequeña, cuyo peso aproxima desde 20 a 30 gramos. Tiene dos lóbulos principales, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho y un itzmo que une ambos lóbulos. El itzmo es la parte central. Entonces la tiroides, recordemos, parece una mariposa con las alas abiertas, con una zona central que une ambos lóbulos, denominado itzmo. Y en la parte posterior, se alojan las glándulas paratiroideas. Cuatro glándulas paratiroideas. Dos por cada lado. Dos izquierdas, dos derechas, dos superiores, dos inferiores. Principalmente debemos recordar que la glándula tiroides fisiológicamente produce dos hormonas. La tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3. Ambas hormonas están bajo el influjo de la TSH que viene o que se sintetiza a nivel de la adenohipófisis. O sea que para que se produzcan las hormonas tiroideas, para que se sinteticen y se liberen a plasma sanguíneo, debe haber un influjo hormonal que provenga inicialmente de hipotálamo, con la producción de la TRH, cuya acción estará a nivel de la adenohipófisis o hipófisis anterior, produciendo la TSH. Y la TSH actuará a nivel de la tiroides para formar la T3 y T4, que son las que en última instancia nos permiten realizar todas las acciones hormonales que tienen las hormonas tiroideas. Cuando realizamos el examen semiológico de la tiroides, ¿qué es lo que vamos a buscar? Inicialmente valoraremos si existe aumento de tamaño, cómo está la consistencia de la glándula como tal, la forma, esa forma en U o en alas de mariposa, mariposa con las alas abiertas, y debemos identificar presencia de zonas con aumento de la sensibilidad, zonas hiperalgésicas, o presencia de neoformaciones como son los nódulos. La tiroides, en condiciones normales, no duele. En este momento, tóquense la parte anterior del cuello, donde está la tiroides. Van a lograr palparla, pero es indolora. La presencia de dolor en la revisión de la tiroides, ya implica la presencia de algún tipo de patología. De igual manera, la presencia de neoformaciones como nódulos o quistes, que se palpan fácilmente como bolitas, como pelotitas pequeñas a nivel de los lóbulos, también podemos considerar como situaciones anómalas. ¿Qué vamos a encontrar cuando palpamos tiroides o cuando realizamos el examen fisiológico, semiológico de la tiroides? Bocio, el bocio que es el aumento de volumen de la glándula, o la presencia de nodulaciones. El bocio, como vamos a ver más adelante, lo vamos a clasificar en bocio difuso o bocio multimodular. Y la presencia de nódulos, usualmente se presenta a la presentación clínica, es la de un solo nódulo, por eso se llama nódulo tiroideo solitario. ¿Cuáles son las patologías más usuales que vamos a encontrar cuando se altere el funcionamiento de las hormonas tiroides? Dos, principalmente el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Obviamente, ambas patologías se deben diagnosticar de manera clínica. Y la solicitud de estudios complementarios, como es el caso de la solicitud del perfil tiroideo, así se llama, así se coloca en la orden del laboratorio, perfil tiroideo, nos ayudará a poder corroborar nuestro diagnóstico realizado inicialmente de manera clínica. Las variedades de alteraciones de la glándula tiroides, las tenemos aquí, el hipotiroidismo primario, donde típicamente encontraremos a la TCH aumentada, T3 y T4 disminuidas. Y en el hipotiroidismo secundario, la TCH normal o disminuida, y la T3 y la T4 típicamente disminuidas. En ambos tipos de hipotiroidismo, tanto la T3 como la T4 están por debajo de los valores normales. En el hipertiroidismo, por el contrario, T3 y T4 aumentan y tenemos TCH disminuida. Este resultado laboratorial que vemos acá, es el que debemos aprender, porque una vez que nos llegue un reporte de hormonas tiroideas, debemos interpretar y poder catalogar adecuadamente a la patología dependiendo de los valores de TCH, T3 y T4 y determinar si estamos ante la presencia de un hipo o de un hipertiroidismo. Cuando realizamos la exploración semiológica a nivel de la glándula tiroides, principalmente inspeccionamos y palpamos. Se ve y se toca la tiroides. La percusión no es de utilidad porque no nos ayuda con el diagnóstico, no nos da mayores alteraciones o mayores datos de alteraciones semiológicas. La tiroides no se percute. Se ausculta en situaciones muy puntuales como sería el caso de patologías vasculares a nivel de la arteria tiroidea con presencia inclusive de soplos a nivel de la arteria tiroidea. Pero la auscultación se realizará en situaciones muy, pero muy puntuales. No vamos a auscultar la tiroides en condiciones normales, en condiciones rutinarias, pero sí vamos a palpar y sí vamos a inspeccionar. Para realizar el examen físico de la tiroides debemos dividir a las maniobras que vamos a utilizar en dos grandes grupos. Las de abordaje anterior y las de abordaje posterior. ¿A qué se refiere con abordaje anterior o posterior? A la posición que adopta el médico en relación al paciente. Para realizar maniobras de abordaje anterior el médico debe pararse frente al paciente. Y para realizar las maniobras de abordaje posterior el médico se coloca por detrás del paciente. Las maniobras de abordaje anterior son la de críle y la de la gei. Y la maniobra de abordaje posterior se denomina maniobra de gerbáin. Y existe una maniobra más que se llama maniobra de marañón que nos ayuda a poder identificar la presencia de bocio intratorácico. O sea que el aumento de volumen de la tiroides ha llegado a tal punto que ha crecido pero no a nivel cervical sino a nivel intratorácico. Para esta variante de las patologías tiroideas nos sirve la maniobra de marañón. Vamos a ir viendo cada una de estas maniobras con mayor detalle. Inicialmente debemos observar al paciente. El paciente se lo nota hipoactivo o hiperactivo. Cuando los pacientes tienen hipotiroidismo acuérdense de esta comparación al paciente hipotiroideo parece que si le hubieran acabado las pilas se hubieran descargado sus baterías que ya no tiene cuerda el paciente es lento en sus reacciones su organismo funciona también de una manera enlentecida. Es un paciente abotagado cansado con sueño permanente. En cambio un paciente con hipertiroidismo es todo lo contrario. Parece que le hubieran puesto pilas alcalinas a su organismo porque empieza a trabajar su cuerpo de manera aumentada. Es un paciente que está en continuo movimiento no puede quedarse descansando no es la persona que le gusta tomar la siestita después del almuerzo. son personas que están en continuo movimiento en continuo actividad. Todos los sistemas del organismo incluido el sistema nervioso central están interactivos lo cual nos determinará que la acción a nivel del sistema nervioso central está aumentada gracias a este aumento de acción de hormonas tiroideas en el sistema nervioso central. por eso estos pacientes no duermen o les cuesta mucho dormir. Entonces debemos observar al paciente simplemente viendo su actitud ya podemos determinar si es hipoactivo entonces estaríamos encaminados hacia un caso de hipotiroidismo. Por el contrario si es un paciente hiperactivo estaríamos encaminados hacia el diagnóstico de un hipertiroidismo. al paciente hay que observarlo a nivel de la piel cómo se ve la piel cómo está el cabello está diaforético los pacientes con hipertiroidismo usualmente transpiran de manera exagerada la piel simplemente observando la cara del paciente son las expuestas que pudiera tener en ese momento podemos observar una piel brillante piel delgada seca que sería el caso de un paciente con hipertiroidismo escuchar la voz de los pacientes la tonalidad de la voz típicamente en un paciente con hipotiroidismo se vuelve grave un paciente con hipotiroidismo habla lento habla con una voz muy gruesa en cambio un paciente con hipertiroidismo empieza a hablar rápidamente se acelera en la en la emisión de las palabras inclusive puede tropezar en en ir emitiendo frases en ir emitiendo palabras y tiene una voz aguda con las disculpas de nuestros queridos compatriotas pero para que se acuerden un paciente con hipotiroidismo podemos compararlo con las personas tarjeñas con los chapacos todos en Bolivia conocemos sabemos que los chapacos son lentos lentos en su andar lentos en su en su manera de desenvolverse con la gente tiene parece que andaran siempre en cámara lenta acuérdense de esa comparación de cómo es un paciente hipotiroidico una de las primeras maniobras que vamos a realizar al momento de evaluar un paciente con un posible hipertiroidismo es evaluar si no tiene temblor a nivel del cuerpo que se manifiesta sobre todo en extremidades y de las extremidades sobre todo en las extremidades superiores un paciente con hipertiroidismo llega a tener un temblor fino que otra patología nos da un temblor fino el Parkinson enfermedad de Parkinson pero cómo vamos a diferenciar el temblor del Parkinson al temblor del hipertiroidismo el Parkinson típicamente empieza a temblar cuando la persona empieza a hacer algún tipo de movimiento en cambio el hipertiroideo tiene temblor en reposo el Parkinson tiene temblor en movimiento y el hipertiroidismo tiene temblor en reposo es un temblor tan fino que a veces no se lo identifica a simple vista para poder evidenciar este temblor realizamos esta maniobra pedir al paciente que extienda las extremidades superiores y sobre las palmas o dorsos de la mano de las manos colocamos una hoja de pate tal vez no veamos el temblor que existe en el nivel de las manos pero si vamos a lograr evidenciar el temblor que se presenta en la hoja de papel y de esta manera vamos a poder identificar semiológicamente que el paciente está con temblor fino y ya nos abocamos o nos sospechamos de que el paciente pudiera estar padeciendo hipertiroidismo al mismo tiempo podemos identificar también la presencia de diaporeces manos sudorosas que también son datos de un paciente con hipertiroidismo revisemos el pulso el pulso o la frecuencia cardíaca un paciente con hipertiroidismo tendrá latido cardíaco y pulso arterial acelerado tendrá taquicardias en cambio el paciente con hipotiroidismo tendrá bradicardias y tendrá menor amplitud y menor frecuencia a nivel del pulso arterial observemos el cuello inicialmente con el paciente en posición fisiológica o anatómica perdón posición anatómica el cuello en posición normal sin hacer angulaciones a ningún lado y ver por un par de segundos el movimiento que pueda tener el cuello con los movimientos respiratorios y ahí en ese momento ya podemos encontrar o podríamos encontrar la presencia de aumento de volumen en los casos de voce que se puede determinar fácilmente a la simple observación o podemos encontrar algún tipo de anormalidad algún tipo de mioformación tumoraciones nódulos deformidades anatómicas cicatrices de cirugías previas podemos encontrar varios datos clínicos con la simple observación de la cara anterior del cuello a continuación se le da un vaso de agua al paciente para que deglute como al deglutir se cierra la glotis para impedir el ingreso de lo que se está deglutiendo a vía aérea se produce un movimiento con la tráquea con el esófago y la tráquea lo cual impulsa o empuja a la tiroides que está dosada la tráquea hacia adelante y de esa manera podemos observar al momento de que el paciente degluta un par de sorgos de agua con ese movimiento podemos llegar a determinar alguna otra alteración que no fue fácil de observar en primera instancia cuando estábamos viendo al paciente en posición anatómica ahora si no tenemos un vaso de agua de refresco de juguito de lo que sea a la mano se le pide al paciente que degluta saliva y ahí se le dice por favor trague saliva un par de veces tanto al momento de la inspección como al momento de la palpación pedimos al paciente que realice el acto de la deglución y eso nos ayudará a poder observar algún dato anormal a nivel de la tiroides a nivel de la cara anterior y el cuerpo a continuación debemos palpar la tiroides y como les decía a un principio tenemos dos tipos de maniobras la de abordaje posterior es la que estamos viendo acá en la gráfica donde el médico se coloca por detrás del paciente extendiendo las manos y con los dedos de ambas manos revisará o palpará la tiroides y las de abordaje anterior donde el paciente se coloca acá por delante del paciente y realiza las maniobras correspondientes esta que estamos viendo en la gráfica es una maniobra de abordaje posterior que se conoce como maniobra de Kervain como se realiza esta maniobra médico por detrás del paciente extiende los dedos de ambas manos y con los cuatro últimos dedos palpa ambos lóbulos de la tiroides la mano derecha del paciente palpará perdón la mano derecha del médico palpará el óvulo derecho de la tiroides del paciente y la mano izquierda del médico palpará el óvulo izquierdo de la tiroides del paciente los dedos pulgares se colocan en la zona occipital tratando de que se toquen ambos dedos pulgares simplemente sirven como punto de apoyo los cuatro dedos extendidos son los que realizarán la palpación realizando movimientos de arriba hacia abajo o movimientos circulares tratando de determinar la morfología de la glándula y la posible presencia de alguna alteración en su estructura al mismo tiempo o más bien posterior al primer paso como les decía seguimos palpando con la misma maniobra y le pedimos al paciente que degluta la saliva o degluta nuevamente un vaso o un sorbo de agua al estar palpando en ese momento de la deglución se facilitará la percepción de alguna alteración anatómica tal vez muy pequeña que no ha sido posible evidenciarla con el primer paso de la maniobra el primer paso es colocar los dedos de ambas manos como veíamos en la lámina anterior y palpar ambos lóbulos de la tiroides al mismo tiempo el segundo paso será repetir la maniobra pero solicitando al paciente que degluta agua o degluta su propia saliva para las maniobras de abordaje anterior vamos a ver inicialmente la maniobra de críle en la maniobra de críle el pulgar de cada una de las manos es el que realiza la palpación como ven acá tenemos a la mano derecha que está con el pulgar derecho del médico palpando el óvulo derecho del paciente la mano izquierda del médico con su pulgar izquierdo está palpando el óvulo izquierdo de la tiroides del paciente en esta maniobra de críle es el dedo pulgar solo el pulgar el que realiza la palpación los otros dedos los otros cuatro dedos que quedan libres se convierten en punto de apoyo se colocan al otro lado del cuello y no se los movilizan no se los utiliza para la palpación solamente sirven de punto de apoyo en la maniobra de la G se coloca el dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea y se empuja hacia el lado opuesto con lo que vamos a lograr que este lóbulo se vuelva más perceptible que se exteriorice más hacia adelante que se mueva hacia adelante si vale el término para que sea más accesible al pulgar de la otra mano vamos a ver gráficamente esta situación en la maniobra de la G utilizamos ambas manos con un pulgar empujamos a la tráquea y al mismo tiempo a la glándula tiroides hacia el otro lado donde el pulgar y el dedo medio pero usualmente solo el pulgar es el que va a lograr palpar este lóbulo derecho que se vuelve más visible que ha sido exteriorizado empujado por este pulgar de la otra mano con un pulgar empujamos a la tráquea y a la tiroides hacia el otro lado donde la otra mano se encargará de la palpación a través del dedo pulgar esta es la maniobra de la G también de abordaje anterior la maniobra de pisilo o también que se conoce como maniobra de marañón se utiliza en personas que tengan obesidad en personas que tengan un cuello corto pero voluminoso y como ven en la imagen se pide al paciente que coloque ambas extremidades superiores hacia arriba colocando las palmas de las manos con los dedos entrelazados a nivel de la zona occipital y le pedimos al paciente que extienda la cabeza lo más que se pueda hacia atrás en este en este punto vamos a lograr exteriorizar la tiroides gracias a la hiperflexión del cuello y se va a poder palpar más fácilmente con la colocación de las extremidades superiores hacia arriba y tocándose ambas entrelazando los dedos en la zona occipital se favorece el abordaje hacia la cara anterior del cuello y con una mano con el pulgar usualmente se vuelve o se realiza la palpación con la facilidad de que el paciente tiene el cuello en hiperextensión y eso favorece a la palpación de la tiroides la maniobra de Pemberton o maniobra también de Marañón nos sirve para poder identificar bocio intratorácico o también conocido como bocio retroesternal donde el crecimiento de la glándula tiroides no se la logra observar en la cara anterior del cuello el bocio ha crecido hacia abajo y se localiza dentro del tórax le pedimos al paciente que eleve ambas extremidades superiores y que las mantenga en esa posición durante un par de segundos que va a suceder que el paciente va a empezar a presentar congestión facial que puede llegar inclusive hasta la cianosis y finalmente el paciente tiene esa sensación de disnida con esta maniobra estamos logrando identificar que existe bocio intratorácico por la compresión que está ocasionando la tiroides dentro del tórax a nivel de los vasos y esta compresión disminuirá el aporte sanguíneo hacia la zona del cuello y zona de la cara lo que no se manifiesta con un eritema facial generalizado inclusive cianosis y disnia un resumen de las maniobras que hemos visto la de abordaje posterior maniobra de gerbain pulgares en la zona occipital los dedos los cuatro últimos dedos puestos por delante para palpar ambas ambos lóbulos de la tiroides con la mano correspondiente maniobra de la G un pulgar empuja bueno en este caso es este lado un pulgar empuja la tráquea hacia el lado contralateral donde el pulgar de la otra mano del médico palpará la tiroides que está desplazada hacia adelante y hacia afuera y facilitará la palpación del lóbulo correspondiente de la tiroides maniobras anteriores críle y la G otra gráfica que nos muestra cómo se realiza la maniobra de la G las de la maniobra de abordaje posterior la maniobra de Kerbal y la de Marañón para el bóxido intratorácico donde al paciente simplemente se le pide que eleve las extremidades superiores y nos quedamos a observar la presencia de eritema y cianosis a nivel de la cara ahora veamos cuáles son las alteraciones que podemos encontrar luego de realizado el examen semiológico de la tiroides la patología más usual es el bóxido cuando se producen alteraciones anatómicas de la tiroides es la patología más común caracterizada por un aumento de tamaño de la glándula de la tiroides cuál es el origen la etiología la deficiencia de yodo en el mayor número de casos pero me dirán doctor todos consumimos sal yodada todos consumimos yodo desde que se ha instaurado el programa de la sal yodada en el país hace cuánto unos 30 40 años tal vez más la sal de mesa la sal común que utilizamos en casa para cocinar para servir nuestros alimentos está con una concentración suficiente de yodo como para suplementar los requerimientos de yodo de nuestro organismo pero a pesar de eso sigue habiendo bóxido porque tal vez el paciente reciba la suficiente cantidad de yodo pero está alterado el metabolismo del yodo a nivel de la tiroides y para tratar de corregir esta deficiencia la tiroides como un mecanismo compensatorio aumenta de pago o sea como decía un profesor en el término no es muy adecuado pero decía si el organismo no está recibiendo una adecuada cantidad de yodo que pasa con la tiroides la tiroides dice no tengo yodo el organismo no va a funcionar bien necesito mayor número de espacio para poder captar mayor número de moléculas de yodo y es por eso que la glándula se interplace aumenta de dolor a la espera de llegada de mayor número de moléculas de yodo pero el organismo nuevamente está sin yodo y la glándula va creciendo cada vez más cada vez más entrando en un círculo vicioso es por eso que la deficiencia de yodo ya sea por falta de aporte o por alteración en el metabolismo propio del yodo será la causa etiológica para la producción de buce existirán lugares donde se consume sal sin yodo existe donde se encuentra la mayor reserva de sal en Bolivia en el salar de Uyuni salar de Coypasa en esos lugares las personas que viven aledañas al salar sacan sal y utilizan para la preparación de sus alimentos esa sal no está ayudada pero existe existen esas esas poblaciones grupos grupos de personas que todavía consumen sal sin procesarse a través de la yodación un porcentaje mucho más pequeño hasta un 7% de casos puede deberse a patologías que no impliquen la deficiencia de yodo ya son otro tipo de alteraciones donde la glándula crece aumenta de volumen pero cuya teología no está relacionada con el mundo así se ve el boceo cuello en hiper extensión cabeza en hiper extensión existen existen lugares en el mundo sobre todo a nivel de los países africanos donde son las fotografías donde el bocio es endémico todas las personas de una población nativa sobre todo de áreas rurales presentan bocio como ven acá las imágenes fíjense este aumento de volumen muy importante del bocio son bocios observados fácilmente personas de todas las edades personas acá jóvenes personas adultas toda la población con la misma patología eso se llama bocio epidémico cómo se cómo se podemos indicar la patogenia que tiene el bocio cuando existe alteración en la síntesis o deficiencia de yodo esto se va a acompañar de reducción en la eficacia de la síntesis de hormonas tiroideas ante la ausencia de yodo o alteraciones en el metabolismo de yodo se produce una disminución en la síntesis de T3 y T4 acuérdense de lo que aprendieron en fisiología por un mecanismo de retroalimentación en este caso sería una retroalimentación positiva esta disminución de las hormonas tiroideas producirá un aumento de la TCH a nivel de la hipótesis y la TCH que va a aumentar en cantidad aumentará sus valores a nivel de plasma sanguíneo estimula el crecimiento de la glándula tiroides como un mecanismo compensador para aumentar la síntesis hormonal lo que decía mi profesor la tiroides piensa que le está faltando o se da cuenta que le está faltando hormonas sabemos que la tiroides no piensa pero así me daban el ejemplo y se los paso a ustedes la tiroides piensa que le están faltando hormonas se da cuenta que no hay hormona tiroidea ¿qué hace? a través de la TCH que ha aumentado en cantidad la glándula tiroides aumentará de volumen tratando de compensar la deficiencia de hormonas a mayor volumen de la tiroides teóricamente mayor producción de TCC4 es por eso que la glándula va creciendo cada vez más cada vez más entrando en un círculo vicioso existen también sustancias que se conocen como elementos bociógenos principalmente fármacos y algunos tipos de alimentos acá tenemos al listado de los fármacos que han sido identificados como potencialmente bociógenos de todos estos los que más se utilizan son los nitratos en los casos de hipertensión arterial o para producir la relajación de musculatura lisa se acuerdan hemos visto esto en el tema de acalacia el tratamiento para la relajación de la musculatura lisa es la administración de nitratos la miodarona que es un antiarrítmico que se utiliza como tratamiento en los casos de taquicardia paroxística supraventricular las santinas otro fármaco también otro grupo de fármacos de utilización frecuente como broncodilatadores en casos de asma y la isoniazida que es parte del tratamiento antitubérculos los otros medicamentos mencionados en la lista son menos usuales de utilización menos frecuente y en cuanto a los alimentos podemos indicar a las coles las zanahorias y los rábanos como alimentos potencialmente bociógenos cuidado que mañana ustedes ya no quieran comer ni zanahorias ni rábanos ¿por qué? porque el doctor Torrico ha dicho que nos va a dar boci no estos alimentos son potencialmente bociógenos podrán producir bocio en los pacientes susceptibles que tengan susceptibilidad genética o alguna otra patología tiroidea de fondo que pueda favorecer la presencia de bocio estos pacientes que tienen susceptibilidad al bocio ante el consumo de grandes cantidades de estos grupos alimenticios podrán presentar aumento de volumen de la grana como clasificamos al bocio en dos grandes grupos el bocio no tóxico y el bocio tóxico y a su vez el bocio no tóxico se clasifica en bocio multinodular que cursa con un crecimiento irregular y abultado de la tiroides algunas zonas crecen más que otras eso se llama crecimiento irregular y la otra variante es el bocio difuso donde hay un crecimiento generalizado voy a volver a esta lámina previa acá la imagen que vemos aquí es un bocio difuso con un crecimiento generalizado y homogéneo de la grana en cambio esta imagen acá de esta persona estamos enmarcando con el cursor vemos un crecimiento irregular algunas zonas han crecido más que otras en este caso lóbulo derecho está más grande que el lóbulo izquierdo entonces este es un bocio con crecimiento regular homogéneo y este es un bocio con crecimiento irregular o heterogéneo entonces esas gráficas nos ayudan a poder entender esta clasificación el multinodular el que tiene crecimiento irregular y el bocio difuso el que tiene crecimiento generalizado y homogéneo ambos se clasifican dentro del grupo del bocio no tóxico y tenemos a la vez otra variedad que es el bocio tóxico el bocio multinodular no tóxico más frecuente en adultos que en niños más frecuente en mujeres y cuya prevalencia aumenta con la edad pasados los 50 años más común en regiones donde se tenga deficiencia de yodo como hemos visto esas zonas rurales del continente africano de donde se han sacado esas imágenes que se han logrado catalogar o clasificar dentro de las zonas donde se tiene deficiencia de yodo en el consumo alimenticio estas personas estos pacientes los clasificaremos en este grupo de un bocio multinodular no tóxico como manifestaciones clínicas vamos a indicar que la mayor parte de estos pacientes son asintomáticos tienen el aumento de volumen a nivel de la cara anterior del cuello pero son asintomáticos y también se los denomina eutiroideos bocio eutiroideos es una patología crónica que va aumentando de volumen conforme va pasando el tiempo y con el paso de los años la glándula va creciendo cada vez más cada vez más cada vez más es evidente ante la observación de la zona cervical anterior lograr evidenciar la presencia de una glándula tiroides aumentada de cabal pero no crean que esto solo se presenta en el áfrica acá en bolivia habrá hay hay zonas endémicas de bocio y a mí me ha tocado atender pacientes cuando hacía mi año de provincia en la zona tropical del departamento de la paz en la provincia abel y turralde frontera con beni frontera con pando donde el clima es más caliente que es Santa Cruz zona tropical pero parte del departamento de la paz la zona norte de la paz para los que conocen o han escuchado alguna vez donde se encuentra la localidad de Ixiamas en una de sus poblaciones rurales encontré familias enteras con bocio y algunas de ellas del tamaño de una pelota de básquet así de grande era el bocio zonas donde no llega el consumo de la salio dada a pesar de que Ixiamas tiene tiendas almacenes donde uno puede comprar la despensa para la preparación de los alimentos pero por un factor racial y genético esos grupos familiares de área rural presentaban bocios gigantes realmente bocios gigantescos imagínense tener una pelota de básquet en el interior del cuello ese tamaño era el bocio que lograron ver en algunos pacientes el bocio difuso no tóxico se caracteriza por presentar aumento de un tamaño difuso y homogéneo de la glándula tiroides pero sin presencia de nódulos y no cursa con hipertiroidismo el crecimiento de la glándula es homogéneo y al palpar solo encontraremos aumento de volumen de la glándula pero no lograremos encontrar nodulaciones o quistes y el paciente no cursará con hipertiroidismo usualmente estos pacientes son eutiroideos tienen aumento de volumen de la glándula pero no presentan ninguna sintomatología son asintomáticos también se lo puede denominar como bocio simple porque no tiene nódulos o bocio coloide porque el crecimiento de la glándula de manera homogénea está mediado por el aumento de tamaño de los folículos tiroideos en el interior de estos folículos se encuentra la masa coloides que si se acuerdan de fisiología es el lugar donde se sintetizan tanto la T3 como la T4 como puede llegar a comprometer a zonas extensas poblacionales familiares como el caso que les mencionaba en medio de provincia este bocio también lo podemos denominar como bocio endémico más frecuente en mujeres más frecuente en personas que tengan alguna enfermedad autoinmune porque tiene un componente autoinmune también de etiología de esta patología eso lo van a ver con mayor detalle en la materia de endocrinología y también puede ser debida al aumento de las necesidades de yodo que está relacionado con el embarazo entonces otra de las situaciones a tomar en cuenta en una mujer gestante es determinar la presencia de voz porque existen podemos encontrar en nuestros hospitales niños que nacen con hipotiroidismo congénico a lo que también se denomina cretinismo para poder identificar a estos recién nacidos con hipotiroidismo en los servicios de neonatología ya se ha normatizado lo que se llama el screening tiroideo que a través de la realización de estudios laboratoriales se trata de identificar a temprana edad o sea primeros días de vida al recién nacido con deficiencia o que pueda tener deficiencia de las hormonas tínicas las manifestaciones clínicas de esta variedad también cursan de manera sintomática y cuando revisamos el cuello vamos a encontrar un aumento simétrico de la tiroides no hay dolor a la palpación la superficie de la tiroides es blanda móvil no es no es algo que está fijo a planos profundos y como ya hemos indicado no se palpará ningún tipo de nodulación la variante que ya les había mencionado como bocio retroesternal un aumento importante de crecimiento de la tiroides pero que ya no se la va a observar en el cuello como hemos visto en las imágenes previas sino que este bocio estará limitado o se difundirá al interior del tórax produciendo obstrucción del estrecho torácico superior lo cual va a producir compresión a nivel de la vía aérea y es la causa de que el paciente pueda presentar disnea ya les he mencionado al signo de Pemberton o signo de Marañón o maniobra de Marañón al paciente se le pide que levante los brazos sobre la cabeza y se observará un eritema o pletora facial ingurgitación yugular o dilatación de las venas cervicales situaciones de mareo vértigo que pueden llevar a síncope o inclusive pérdida de conocimiento súbito por hipoxia el paciente se pone rojo como tomate inicialmente se lo ve con una coloración rojiza en la cara luego se torna cianótico que eso implica que ya está con deficiencia de oxígeno porque esto se debe hipoxemia tisular a nivel de las células de la cabeza y el paciente por esta deficiencia de oxígeno puede perder el correcimiento el bocio retroexternal que produce obstrucción del flujo yugular venoso y compresión de estructuras adyacentes que son las que ocasionan la sintomatología que hemos mencionado para poder diagnosticar cualquiera de las variantes de bocio el primer paso es el diagnóstico clínico inspección y palpación de acuerdo a los puntos que ya hemos mencionado previamente y recurrir a las pruebas funcionales tiroideas o al perfil tiroideo para poder determinar valores de T4 T3 y TSH en los casos de bocio podemos encontrar a la T4 disminuida y T3 y TSH normales no encajan en un en un resultado laboratorial de un paciente con hipotiroidismo porque en el hipotiroidismo T3 y T4 bajan y TSH sube dos bajan y uno sube eso es el típico laboratorio de un paciente con hipotiroidismo en los casos de bocio T4 puede bajar pero la TSH está normal al igual que la T3 eso diferenciaría laboratorialmente pacientes con hipotiroidismo de los pacientes con bocio el bocio multinodular tóxico que es la otra variante de la clasificación grande que tiene esta patología del bocio similar a la del bocio no tóxico pero donde implica la diferencia en que se presenta una autonomía funcional en el bocio tóxico o sea que el bocio tóxico por sí solo empieza a funcionar produce alteraciones en los valores plasmáticos de hormonas tiroideas y además el bocio tóxico usualmente se presenta clínicamente como un paciente con hipertiroidismo la variante de hipertiroidismo subclínico o como un paciente con tirotoxicosis ley que es el hipotiroidismo subclínico aquel que tiene datos laboratoriales de hipertiroidismo pero las manifestaciones clínicas son muy escasas o ausentes a eso llamamos hipertiroidismo subclínico entonces clínicamente que va a presentar un paciente con bocio tóxico tóxico taquicardia datos clínicos de insuficiencia cardíaca generalmente insuficiencia cardíaca congestiva con presencia de disnia y edemas en las enfermedades inferiores además de taquicardia puede haber varios tipos de arritmias pérdida de peso pacientes con una alteración importante del sistema nervioso son pacientes extremadamente nerviosos son pacientes que pueden presentar datos de hiperactividad debilidad muscular muy marcada ese temblor fino que hemos mostrado al comienzo de la clase que se evidencia con la hoja de papel en las palmas de las manos y es un paciente que permanentemente está en diaforesis profusa o sea excesiva sudoración en todo el cuerpo pero que se evidencia de una manera más sencilla a nivel de las palmas de las manos como realizamos el diagnóstico a través de inicialmente el estudio clínico y posteriormente con la dosificación de hormonas tiroideas las pruebas de función tiroidea nos reportarán TSH bajo T4 normal o ligeramente aumentado y T3 también elevado T3 y T4 altos TSH bajo laboratorio típico de un paciente con hipertiroidismo pero asociado aumento de volumen de la glándula estaríamos hablando de un bocio tóxico con manifestaciones de hipertiroidismo esta imagen ya la hemos visto pero fíjense como el crecimiento de la glándula es evidente con una vista anterior posterior pero mucho más evidente en una vista latina entonces el médico al momento de realizar la inspección tendrá que también revisar desde una perspectiva lateral y será más sencilla la identificación del bocio esta tabla que les muestro es la que tienen que aprenderla bien tienen que saberla de memoria es la clasificación del bocio que maneja la organización mundial de la salud en base al tamaño de la glándula el primer grado o grado cero han debido escuchar seguramente ustedes en sus historias clínicas en el semestre previo ya han utilizado el término de tiroides grado cero cuando se coloca los hallazgos en la exploración física en el examen físico cuando elaboramos la historia clínica cuando la tiroides no tiene ninguna alteración se coloca tiroides grado cero que es la tiroides sin voz grado uno y es la tiroides palpable que tiene dos variantes uno a bocio palpable pero no visible con el cuello en extensión grado dos grado dos bocio visible con el cuello en posición normal y grado tres bocio grande o gigante que se ve a distancia las imágenes las imágenes de las tribus africanas corresponderían a este grado tres bocio grande o gigante que se observa fácilmente a distancia entonces acá de acuerdo a la clasificación de la OMS estamos viendo que el bocio se divide o se clasifica en cuatro grados grado cero grado uno dos y tres y el grado uno con dos variantes uno a o uno b si el bocio se observa o no se observa con el cuello en extensión ahora veamos el otro grupo de patologías además del bocio que con mayor frecuencia comprometen a la tiroides el hipertiroidismo porque se produce por una excesiva concentración de yodo a nivel de plasma puede presentarse como enfermedad de Kreis-Basedov o como tiroiditis ambas circunstancias ambas variantes ambos tipos de patologías cursan con hipertiroidismo también puede ser debido a tumores de la glándula de la tiroides o a tumoraciones que comprometan al lóbulo anterior de la hipófisis que es donde se sintetiza la TSH también el hipertiroidismo puede ser secundario a tumores de testículos o de ovarios o por un consumo excesivo de hormona tiroidea esta ya sería una causa de altrogén y pasó en alguna oportunidad que algún médico diagnosticó erróneamente un hipotiroidismo se le dio como tratamiento al paciente hormona tiroidea la famosa levotiroxina pero como el paciente no tenía nada en tiroides y al recibir grandes cantidades de hormona tiroidea derivó en un hipertiroidismo o sea ha sido culpa del médico que el paciente llegue a presentar hipertiroidismo esa es una causa diatrogénica los síntomas que presenta un paciente con hipertiroidismo son pacientes que tienen un aumento importante del apetito son pacientes que permanentemente están consumiendo alimentos porque como su organismo está acelerado siempre acuérdense a ver si recuerdan había una propaganda televisiva de las pilas Duracell de unos conejitos que nunca se cansaban con las pilas Duracell hagan esa comparación con un paciente hipertiroideo son personas que están en continuo movimiento son personas hiperactivas y al consumir o al realizar una actividad permanente y continua son pacientes que no reposan no descansan duermen muy poco durante la noche consumen grandes cantidades de calorías y por lo tanto es necesario reponer las calorías consumidas y por eso el paciente presenta aumento del apetito personas que consumen alimentos en forma continua pero al mismo tiempo que comen el paciente empieza a comer y comer y comer uno pensaría va a engordar no el hipertiroideo come y come y sigue comiendo pero pierde peso ¿por qué? porque está consumiendo gran cantidad de calorías por su hiperactividad así que inclusive el excesivo consumo de alimentos no llega a ser lo suficiente como para suplementar los requerimientos que tiene de calorías este paciente y consume reservas calóricas con lo cual va perdiendo peso progresivamente son personas que duermen muy poco durante la noche padecen de insomnio son pacientes que presentan deposiciones líquidas también en forma continua acuérdense todo en el organismo está acelerado corazón acelerado respiración acelerada movimiento intestinal acelerado por eso el paciente con hipertiroidismo tiene diarrea puede presentar edema a nivel de los ojos o en la zona orbitaria periorbitaria va a haber un aumento en la producción de lágrimas y de saliva y son pacientes que tienen mucha sensibilidad a la luz son fotosensibles sobre todo a la luz solar por eso que estos pacientes no pueden estar muchos lapsos de tiempo o lapsos largos de tiempo expuestos a la luz solar porque su piel es sensible a la luz por lo tanto usan un sombrero o están lapsos cortos de tiempo expuestos en su una variante del hipertiroidismo es la enfermedad de Grace Macedoff o también llamada enfermedad de Parry o bocio exoftalmico donde la característica es la presencia del bocio la oftalmopatía infiltrante esos ojos saltones globos oculares que parece que se van a salir de la cavidad orbital por un aumento de tejido adiposo en la parte posterior de los globos oculares que empuja a los globos oculares hacia adelante y parece que los ojos se van a salir de las cavidades orbitales lo que se conoce comúnmente como ojos saltones es la oftalmopatía infiltrante también pueden llegar a tener acropatías y el famoso mixedema pretibial ¿a qué llamamos mixedema pretibial? a la presencia de edema en extremidades inferiores sobre todo en la cara anterior de la tibia pero aparentaría ser un edema pero lo palpamos y es duro no es acúmulo de líquido no es retención híbrida es acúmulo de tejido de tejido adiposo que aparenta ser un edema pero en la palpación de la zona de la pierna es duro al tajo contrario a lo que es un edema que es usualmente más blanco pero este es duro duro consistencia leñosa eso se llama mixedema pretibial esta oftalmopatía tiroidea o la de los ojos saltones en la semiología podemos encontrar algunos signos que nos ayudan a su identificación el signo de Dalrymple que consiste en la retracción palpebral retracción de los párpados donde se observa a la esclera de la zona supracorneal en posición de reposo o con separación aumentada entre los bordes parpebrales igualmente en posición de reposo el paciente está con los ojos en reposo pero se logra ver una separación entre los bordes de ambos párpados la oclusión completa del párpado no se logra realizar eso se llama el signo de Dalrymple el signo de Von Graf es el descenso retrasado del párpado superior al bajar la mirada cuando miramos hacia abajo el párpado también tiene que descender al mismo tiempo que el globo ocular en el signo de Von Graf el globo ocular baja cuando miramos hacia abajo pero el párpado superior demora en acompañar el movimiento del globo ocular el signo de Stilwag es la disminución en la frecuencia del parpadeo con cierre imperfecto de los párpados en los párpados el pestañeo que se llama comúnmente en un día podemos llegar a pestañear hasta mil veces pero en el signo de Stilwag que es parte de la oftalmopatía tiroidea hay una disminución en el parpadeo o puede acompañarse de un cierre imperfecto un cierre incompleto de ambos párpados entonces la persona el paciente no logrará cerrar los ojos no logrará bajar el párpado inferior de manera completa aquí vemos al signo de Dalrimple perdón al signo de Stilwag signo de Von Graf y al signo de Moebonius en esta gráfica quiero mostrarles la fase típica del paciente con oftalmopatía infiltrante o de los ojos altones parece que los ojos están más grandes del usual y que aparentaría que se van a salir de la cavidad orbital tenemos el signo de Moebius que nos indica que la posibilidad de realizar convergencia de los ojos o sea de colocar ambos ojos hacia el ángulo interno o hacia la posición nasal está disminuida el poner los ojos viscos como se dice comúnmente esta situación que es fácil de realizarla en los pacientes con la oftalmopatía infiltrante por el signo de Moebius tendrán esa convergencia disminuida el signo de Geoffroy que se refiere a la ausencia de arrugas en la frente cuando el paciente mira hacia arriba si elevamos los ojos hacia arriba para mirar el techo digamos en este momento si se tocan la frente evidenciarán que se han formado los pliegues frontales en el signo de Geoffroy habrá ausencia de estos pliegues frontales el signo de Marañón no confundir con el del bocinto torácico este signo de Marañón de la oftalmopatía infiltrante se caracteriza por la presencia de un frémito que es palpado por la mano al apoyarse sobre la zona tiroidea que es un frémito esto en semiología general se aprende un frémito es un soplo que se palpa el soplo es tan fuerte tan evidente que no es necesario un fonendoscopio para poder percibir se puede palpar colocamos la mano sobre la tiroides y se palpa el soplo como si se va a palpar como el aumento de la circulación sanguínea con bastante fuerza a eso se llama un soplo palpable eso es un frémito el signo de Marañón es el frémito que se palpa a nivel de la tiroides otros signos el signo de Rosenbach temblor fino de los párpados superiores con los ojos levemente cerrados el signo de Gelinex Racing una hiperpigmentación con una tonalidad oscura a nivel del párpado superior el signo de Lian es un signo de hiperestesia cutánea y un aumento de la sensibilidad de la piel en la zona periorbitaria el signo de Gálata la oclusión incompleta de los párpados durante el sueño el paciente está completamente dormido profundamente dormido pero como vemos en la gráfica no logra ocluir adecuadamente los párpados está con los ojos entreabiertos son las personas que duermen con los ojos abiertos eso no es normal si encontramos un paciente que tenga esta característica clínica denominaremos signo de Gálata bien la otra variante la otra cara de la medalla en cuanto a las patologías tiroideas es el hipotiroidismo causas para que se presente una disminución en la producción de hormonas tiroideas administración excesiva de litio o amiodarona hemos visto al litio y amiodarona como potenciales fármacos ociógenos que también pueden ser causa de hipotiroidismo farmacológico causas de tipo congénita radiación a nivel del cuello por tratamiento de algún tipo de neoplasia de algún tipo de cáncer la utilización de yodo radioactivo extirpación quirúrgica de la glándula tiroidea yo tengo varios pacientes inclusive un familiar diagnosticado de hipertiroidismo en su juventud con bocio lo han operado cuál es el tratamiento para el bocio sacar la glándula que está aumentada de tamaño pero nunca jamás se debe sacar toda la glándula siempre se debe dejar un pequeño porcentaje de tejido tiroideo para que produzca hormonas qué pasó con este familiar mío lo han operado tenía hipertiroidismo con bocio le han operado pero le han sacado tanta glándula que lo han convertido en hipotiroidismo antes era hiper y etrogénicamente el cirujano lo convirtió en hipo y ahora está con tratamiento de sustitución hormonal de por vida otra causa para el hipotiroidismo la presencia de tumores hipofisianos como a nivel del hipófisis a nivel de la adeno hipófisis o hipófisis anterior se sintetiza y secreta la TCH tumoraciones o neoplasias que comprometan a esta zona pueden llegar a producir también hipotiroidismo las características clínicas serán todas las que hemos visto para los casos de hipertiroidismo pero con presentación contraria veíamos que en el hipertiroideo hay diarrea en el hipotiroideo hay estreñimiento los pacientes con hipotiroidismo tienen intolerancia al frío son personas que permanentemente están con frío no se calientan con nada pueden estar en las playas del caribe con 35 40 grados de temperatura y son personas que andan con chalina con guantes con abrigo con bufanda porque les hace frío si tienen en la familia alguna persona que se queja de que permanentemente está con frío a pesar de estar abrigado a pesar de estar con una estufa que se yo puede que estén ante la presencia de un paciente con hipotiroidismo son pacientes que tienen adinamia son pacientes continuamente cansados como les decía comparen con uno de nuestros compatriotas tarigeños las cosas las hacen muy lentamente y a pesar de hacerlas lentamente se cansan muy fácilmente mujeres que presentan hipotiroidismo tienen alteraciones menstruales tienen irregularidad en sus periodos menstruales lo cual llega a dificultad que puedan embarazarse una mujer con hipotiroidismo puede llegar a tener hijos si pero les resulta difícil embarazarse por la irregularidad de sus ciclos menstruales como las hormonas tiroideas no están actuando correctamente por estar disminuidas en sus valores séricos esto alterará al funcionamiento hormonal de las hormonas sexuales produciendo esta alteración en las pacientes mujeres también son pacientes que se quejan continuamente de mioartralgias pueden presentar piel reseca con cierta palidez alteraciones psicológicas pacientes que andan continuamente con un estado depresivo a nivel de las uñas y del cabello se encuentran debilitados quebradizos fácilmente extraíbles de igual manera debe haber en casa o tienen alguna persona que conozcan que se queja de que permanentemente se le cae el cabello sobre todo las mujeres que tienen cabello largo pasan el cepillo al momento de peinar el cabello y se salen mechones grandes de cabello todos los días puede ser un dato de hipotiroidismo y pacientes que aumentan de peso son pacientes que son gorditos y este si es un dato patognomónico del hipotiroidismo todo paciente hipotiroideo es gordito todo paciente hipertiroideo es delgado es flaco nunca vamos a encontrar a un hipotiroideo flaco ni a un hipertiroideo gordo el hipotiroideo es delgado y el hipotiroideo es obeso porque aumenta de peso porque está con un aumento en su disminución en su metabolismo y al disminuir el metabolismo se acumulan reservas calóricas sobre todo a nivel muscular y eso es lo que produce el aumento de volumen en el organismo al igual de igual manera como el aumento de los depósitos de inhibidos otros síntomas que puede presentar un paciente con hipotiroidismo disminución del sentido del gusto y del olfato lo mismo que pasa ahora con los COVID que pierden el gusto pierden el olfato en el hipotiroidismo no llegan a perder por completo simplemente disminuye la percepción de sabores y de olores un paciente que tiene voz gruesa voz ronca puede cursar con edema a nivel de caras manos y pies tienen un hablar muy lento nuevamente comparando con los tarigenios piel engrosada reseca y adelgazamiento de las cejas sobre todo de la cola de las cejas puede haber no solo adelgazamiento sino hasta pérdida ausencia de las cejas en la porción de la cola eso se avanza cuando estamos viendo semiología de la cabeza ahí se habla respecto a la ausencia de cejas ausencia de una mitad de la ceja la parte de la cola que puede ser por dos causas una es la sífilis y otra es el hipotiroidismo y esta tablita realmente es la que les va a ayudar a que puedan diagnosticar correctamente a sus pacientes en base a estudios laboratoriales en base a resultados del perfil tiroides TCH alta T4 normal T3 normal hipotiroidismo leve asintomático el que hemos denominado eutiroidismo TCH alto con T4 bajo o normal y T3 bajo o normal hipotiroidismo TCH bajo con T4 y T3 normales hipertiroidismo leve también asintomático o eutiroide TCH bajo T4 alto normal T3 alto o normal estamos ante hipertiroidismo TCH baja T4 baja T3 baja puestos los últimos normales usualmente no se corresponde a una patología tiroidea en este caso deberíamos repetir el estudio laboratorial porque puede tratarse de una falla de laboratorio y si en una segunda instancia el laboratorio nos reporta también la presencia de los mismos resultados podríamos catalogarlo por la presencia de T4 y T3 bajas como un hipotiroidismo secundario a una disminución en la estimulación de la hipófisis hacia la tiroides como existe disminución de la acción de la hipófisis por eso la TCH estará baja y como no existe el influjo de la TCH T4 y T3 se producirán en valores menores y eso puede llegar a producir hipotiroidismo por disminución de la acción de la glándula hipófisis sentad y y Gracias por ver el video.